Vamos a ver algo que les va a encantar, son los hábitos. Vamos a discutir varios hábitos, pero vamos a discutir de otra forma. En estos hábitos, lo hemos armado con Camila, hemos puesto no solo los hábitos que normalmente utilizamos, sino que hemos puesto los hábitos que mucha gente, muchos están viendo ahora, están trabajando ahora. Antes trabajamos una serie de hábitos que hubo un artículo en la Rita Harvard Business Review que se hizo en los 90, pero hay otras cosas hoy en día, hay otras cosas que vamos a ver como la creatividad, yo quiero que los discutamos, vamos a ver los más clásicos primero, pero vamos a ir avanzando. Pero ustedes vean, el 2022 tenemos que generar hábitos, tenemos que generar esos hábitos que nos van a hacer mejores como personas. Y los felicito y tomo a todos ustedes el compromiso de que todos los martes nos juntemos, todos los martes, que generemos ese hábito, veamos por qué. Todos nosotros nos juntemos y vamos aprendiendo, vamos escuchando cosas y los vamos a mantener, no los vamos a publicar, a publicitar, porque cuando publicitamos, cuando mandamos un montón de e-mails y todo, venían 300, 500 personas, y ahora no, máximo de 50. ¿Por qué? Porque es un número óptimo, y muchos de ustedes ya lo saben, lo hemos hablado. Veamos, nunca temas negociar en el libro, trabajamos en todos lados, estoy metiendo y estoy diciendo los hábitos. Lo primero que yo quiero hacer referencia es a qué es ese hábito, a qué me refiero con eso, con esa buena práctica, esas acciones, esas tácticas, en casos específicos para negociar. Es necesario que todos pensemos que si yo quiero hacer un hábito, es algo que me va a llevar unos 18 meses. Expertos lo han dicho, no quiero que por ahí estemos acá, y estemos con que, oh, sí, yo voy a hacer el hábito, anoto estos ocho hábitos, y yo creo que porque los anoté hoy, los hice, los logré. Para nada, eso es mentira, y el mentirse a uno mismo es uno de los grandes pecados que podemos cometer como seres humanos. Entonces, veamos, analicemos uno de estos hábitos, el que más les guste. Cuando nos dividamos en grupo, yo les pido que en el grupo, gente, otros ejecutivos internacionales, comenten ustedes cuál es el hábito que ustedes quieren cultivar hoy, mañana, cuál es el que van a empezar a trabajar, uno o dos hábitos. Compartan eso y escúchense. La importancia de escucharse a uno mismo es clave, escucharse lo que uno puede. El hábito número uno, ustedes saben, y lo hablamos siempre, es la preparación. Es la preparación, prepararnos, prepararnos, y no hay forma de que insista, porque en todos los videos nuestros, hay más de mil videos en YouTube, ustedes saben perfectamente que si ustedes se preparan, tienen el 60% de la batalla ganada. La preparación es clave. ¿Y qué es lo que yo le agrego acá, acá abajo? ¿Cierto? Yo sí sé que quiero entenderme a mí mismo, quiero entender mi necesidad, mi problema, qué me duele, pero yo también quiero entender qué preguntas voy a hacer, cómo voy a investigar a la contraparte. La negociación es una investigación, que yo tengo que ir investigando, no porque yo gane, el otro pierde, sino que yo tengo que ir viendo cómo los dos podemos ganar y cómo los dos podemos tener muchos beneficios. Y en esto, lo que yo quiero que tomemos nota hoy, es que el OPA, el OPA y el BAN, el OPA es objetivos, preparación y agenda, van a tomar nota de eso, y el BAN. ¿Qué es lo que quiero que ustedes, el momento en que nosotros decimos, vamos a negociar, yo quiero que ustedes automáticamente digan, perfecto, si yo me voy a una negociación, ¿cuál es mi OPA? Mi OPA es, ¿cuál es mi objetivo? Voy a empezar a pensar en mi objetivo, ¿cuál es mi preparación? ¿Y cuál es mi BAN? Cuando yo hablo, ¿no es cierto?, justamente de este objetivo, es agarrar y ponerme bien firme a buscar esto, a buscar esta hoja, ¿no? Y en qué momento yo, yo como Pablo, en qué momento me voy a poner a contestar estas preguntas. Es clave que nosotros estemos siempre, el OPA es objetivo, mi objetivo es, ¿qué objetivos tengo? Entonces, si yo veo que los objetivos son importantes, inmediatamente paso a, ¿cuánto voy a invertir en la preparación? Entonces, anoche lo hablamos con los VIP, decíamos, bueno, estás haciendo una reunión con vos mismo, y eso lo llamo, hoy a todos ustedes, el que no tenga definido el 2022, hágase una reunión mañana, mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, la hora que sea, a las 2 de la tarde, o una reunión con vos mismo, mañana de 7 de la mañana a 7 y media, antes de salir de la casa, antes de empezar con los Zoom, hagan esa reunión con ustedes mismos, para definir, para prepararse para el 2022, y en toda negociación pasa lo mismo, el OPA es, el objetivo, la preparación, y la agenda, si ustedes dominan la agenda, están dominando estratégicamente, la negociación, la agenda, les ayuda para estratégicamente, ¿qué es lo que van a manejar? ¿van a manejar en la agenda, van a manejar quienes vienen? ¿quiero que Nacho venga, o no quiero que Nacho venga? ¿no me conviene? ¿quiero que Valeria venga? ¿quiero que Juan Romero venga? ¿o que no quiero que Juan Romero venga? yo voy a empezar a, entonces lo que yo puedo hacer, che, Valeria, nos reunamos, pero lo hagamos nosotros dos solos, y después, lo agregamos a Juan Romero, y Valeria dice, oh, yo ya le iba a decir, o sea, juego con eso, pues yo estratégicamente ya sé, ya me estoy preparando, para hacer, ¿por qué? porque yo, voy a decirle algo, quiero hablar con ella, quiero hacer esto, y a lo mejor todavía no estoy preparado, para que Juan venga, siempre pasa, entonces, esos movimientos, van a generar que negociemos mejor, que podamos sentirnos cómodos, tengo que estar cómodo, tengo que buscar, y la preparación, me da eso, la preparación me da, el gran hábito, de que, cuando estoy en negociación, estoy presente, voy a decir, no Pablo, no, no, hay muchos que van a la negociación, y no están presentes, no están presentes, no están, no están, y, no, ¿y dónde están? Y no sé, está pensando en lo que quiere, está pensando en el problema de él, está pensando en esto, ahora que te escucho a vos hablar, ahora estoy pensando, que yo, a lo mejor también yo quiero esto, están, no están presentes, ¿no es cierto? Por eso, es el tema de la preparación, y esta hoja, ¿no es cierto?, de la preparación, ¿no es cierto?, está acá abajo, el link está debajo, pero esta hoja está acá, ¿no es cierto?, son estas 10 preguntas, que van a tener, es clave, este, y lo único que tienen que hacer, para adquirir este hábito, impriman 10, 20 de estas, bájenla, vayan por esto, que es lo que yo quiero lograr hoy, porque, y esto, hay varios videos, donde explico específicamente, esta es una hoja, con preguntas, baja, que, analizadas de la Universidad de Harvard, y preguntas analizadas de la Universidad de Wharton, estas dos, hicimos, hice 10 preguntas, para que sea cómodo, las demás están, las demás están, como ser el VATNA, identificar posibles alternativas a seguir, la alternativa es el VATNA, ustedes ven los videos, aquí en YouTube, se van a dar cuenta, es simple, para focalizarnos en lo que uno quiere, y, ¿cómo yo puedo complicar?, ¿cómo puedo hacer, más avanzada?, lo hago, lo escribo, y lo hago de nuevo, y lo hago de nuevo, entonces, y lo hago de nuevo, lo especifico bien, lo amplio, ya lo pongo por escrito, y tengo una reunión con mi jefe, y tengo una reunión con mi colega, y tengo una reunión con mi señora, digo, a ver, a ver si me puedes escuchar, podemos discutir este tema, podemos ver esto, y eso, mira, yo estoy pensando que yo, y eso, vos te vas a dar cuenta que, a medida que te vayas escuchando, tus conocimientos van a ir creciendo, es tremendo, y es lo único que tenemos que hacer, y lo bueno de esto, es que la contraparte, te lo va a agradecer, porque, los que se preparan bien, hacen perder menos tiempo, los que se preparan bien, generan más sinergia, en la negociación, los que se preparan bien, hacen que ambas partes ganen, yo puedo estar en una negociación, con Luis Moreno, que está continuamente negociando, todos los días, Luis en Buenos Aires, y con Luis, él puede, yo estoy en una negociación con él, y, porque él se prepara bien, y está siempre preparándose, en vez de que obtengamos los dos, cinco y cinco, vamos a obtener, veinte, a lo mejor él se lleva, diez, o se lleva quince, y yo me llevo los cinco, pero a lo mejor ya tenemos, veinticinco, y porque se preparó, y trae más valor a la mesa, él se lleva, yo me llevo diez, pero él se lleva quince, está en eso, la preparación genera eso, y nos permite a nosotros escuchar, que es otro de los puntos, de lo que nosotros, todo el mundo habla de escuchar, pero ¿quién escucha? ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hacemos todos los martes acá? Aprendemos a escuchar a otra gente, de distintas partes del mundo, lo hacemos acá los martes, estamos acá todos, y qué es lo que, es una inversión de ustedes, escuchar, escuchen, y saben a quién tenemos que escuchar, al que, con el que no estemos de acuerdo, con el que creemos que está pensando mal, con el que creemos que está diciendo cualquier cosa, a ese escúchenlo, porque esa es, esa es la persona que me está enseñando a mí a escuchar, ¿no? Y es duro, es difícil, es muy lindo escuchar con el que, a la persona con la que nosotros estamos 100% en línea, 100% de acuerdo, es fácil, es lindo, nos atrae, nos motiva, no, lo difícil, y la práctica de escuchar es, cuando es una persona nueva, cuando no tengo ni idea quién es, por qué está diciendo eso, quién se cree, que esto, que lo otro, tengo todos esos perjuicios, tengo todas esas cosas que quiero juzgar, porque somos juzgadores, juzgamos todo el mundo, estamos continuamente comparando, entonces ahí es donde me entreno, ahí es donde me entreno, es como un jugador de fútbol, ¿dónde aprende? ¿Cuando está en el estadio, o cuando está todos los días, cuatro horas, cuatro horas para poder estar en el estadio, ¿no? Se aprende entrenando, entonces, vamos, la primera acuérdense, la preparación, vamos a la segunda, vayan tomando nota, los vamos a dividir en grupo, en unos minutos, para que, por lo menos, las cuatro primeras, las charlen, escuchar, ¿no es cierto? Escuchar, ¿no es cierto? Tenemos que, marcamos acá, mostrar empatía, escuchar nos ayuda, y William Uri dice que es una de las, una de las concesiones más baratas que hay, en mi libro, en la página 350, y yo lo puse esto porque, ¿sabes lo que más me gusta? No solo que lo dice William Uri, sino que ustedes se dan cuenta, que si yo te digo, che, ¿querés hacer algo que sea barato, y que quedes bien? Bueno, dale, dale, oh, mirá, hagamos tal cosa, es barato, y vas a quedar muy bien, bueno, no tenés que pagar nada, y eso, ahí está el escuchar, la concesión esa, veámosla, es muy, es muy, es muy, muy, este, acertado, ser inteligente de esa forma, y si yo puedo aplicar la empatía, boom, boom, se va todo, viste, el otro se cree que, que cosa, que estoy ahí para ayudarlo, y si el otro sabe que yo estoy tratando de comprender su necesidad, el otro ve que, yo no lo veo a él como problema, sino que quiero entender el problema, para ayudar a resolver ese problema, eso es lo que más nos gusta, que alguien se haga cargo de eso, que creemos que es mi papá o mi mamá, y eso es lo que más nos gusta, cuando tu novia, tu señora, tu marido, quien sea, quiere escucharte, y quiere hacerse cargo, y quiere ayudarte a solucionar un problema, que sea un problema, un dolor que vos tenés, es lo que más nos gusta, y que es lo que hace, desarrolla la relación, o no, entonces, hablemos por turnos, veamos, hagamos estrategias, si, si yo estoy en una reunión, que la otra persona no me escucha, y no nos estamos escuchando, inmediatamente digamos, mira, hagamos una cosa, para que, para que nos podamos escuchar, porque vamos a hacer una cosa, porque no ponemos en el teléfono un minuto, entonces, al minuto, ponemos el minuto, y cuando suena, ahora me escuchas vos, y después, pongo el otro minuto, o dos minutos, o a veces cinco minutos, depende de la charla, depende de lo que tengamos que exponer, lo que estamos discutiendo, cambia eso, y bueno, y el teléfono, algo que está entre ambos, y tenemos que respetarlo, ayuda muchísimo, ayuda, y es súper sonso, viste, y así, así te muerden los dientes, porque querés hablar, vos sabés que, cuánto tiempo tenés, oh, le quedan tres minutos, bueno, tengo que escuchar, y tomo nota, y tomo nota, y generás, te vas a eso, o sea que, acuérdense, el escuchar, lo practiquemos, lo practiquemos todos los martes acá, todos los martes, estamos dándole a ustedes, dos, dos oportunidades, de tener una mini reunión, para que, para ejercitarse, no hace falta que tengamos, reuniones largas, pero nos ejercitemos en eso, en prepararnos, y en escuchar, escuchar a la, a la otra parte, fíjense esto, la pasión, y ustedes dicen, bueno, pero como genero eso, fíjense, ustedes piensen en esto, y saben por qué les digo, porque si ustedes son, César, Claudia, veo que son, que interactúan, hay otros que son, que son muertos, no, si ustedes son muertos, si ustedes, no le muestran al otro, esa actividad, esa energía, la gente se les va, aburrir, no, si ustedes, transmitir ese deseo, de lograr, de ganar, de entenderte, de hacer, de que hagamos las cosas juntas, transmitir ese deseo, va a generar mucha energía, que te va a servir, la conexión y la relación, necesita la pasión, tomen nota, por favor, la conexión, y las relaciones, necesitan esa pasión, si no tienen esa pasión, cuidado, búsquenla, traten de, de que venga, no, es, es importante, que trabajemos en eso, pero hay mucha gente, pero pasión, pero no, pero que yo, si vos te crees, muy, muy, ingeniero, muy, 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 matemático, muy, no tiene nada que ver, acá en este momento, yo tengo que mostrarte, que, que me interesa, este, solucionar tu problema, que, me interesa ayudarte, que, que te veo, como un socio, que veo, que tenemos sinergia, y si yo te veo con pasión, si yo te veo entusiasmado, este, más me gusta, ¿qué es lo que hace? Me llena de alegría, el proceso, acuérdense, toda negociación, es un proceso, se lo voy a mostrar, vamos a discutir, tengo que estar, pendiente del proceso, ese proceso, ¿no? que lo hablamos, que lo hablamos, en todas las, este, lo hablamos toda la semana, déjenme que, que les muestre, este proceso, de negociación, es, este, donde yo tengo que comprender, planear y cerrar, el mismo proceso, que estamos, acá en el libro, nunca temas negocial, en el libro, tienen todo esto, cada uno de estos pasos, la necesidad, el problema, la propuesta, el pedir, es un, ese, esa, yo tengo pasión, en el proceso, yo tengo eso, yo lo único que tengo que hacer, es ser inteligente, en seguir el proceso, la gente que sigue el proceso, obtiene mejores resultados, si yo me focalizo, en el resultado, no obtengo buenos, no buenos resultados, o, focalizarme en el proceso, me permite muchos, mejores resultados, que focalizarme, en el resultado, porque, porque focalizarme en el proceso, me permite, cuando, cuando es el tiempo de comprender, yo comprendo, con pasión, hago preguntas con pasión, interrobo, hago esto, dejo que, que, que me conozcan, dejen que me conozcan, lo que, lo que más me gusta, lo que no me gusta, hay cosas, que uno tiene que dejar, porque si yo no doy información, que va a hacer el otro, no va a dar, no va a dar, porque te va a dar información, si uno le das información, es la gran magia, hasta qué punto damos, para recibir, hay que, hay que dar, para recibir, voy, voy a la segunda parte, el planear, estoy planeando, estoy trabajando ahí, planear, la segunda etapa, la propuesta, y son toda la parte de opciones, dar opciones, mutuo beneficio, que habla Harvard, y pido, por qué pido, por qué yo lo agrego, porque, estratégicamente, cada vez que preparo, los ejecutivos a pedir, ganan mucho, mucho más, obtienen mucho mejor resultado, se sienten mucho más cómodos, escuchan, las objeciones, aprenden, vuelven a la empresa, diciendo, muchachos, tenemos que aprender, esto, esto y esto, los clientes nuestros, están hablando mal de nosotros, por esto, por esto, por lo otro, nosotros, la parte financiera, o sea, esto, el pedir, nos hace, escuchar objeciones, que a nadie le gusta, escuchar objeciones, pero los grandes negociadores, la gente que, que, que quiere mejorar en esto, y que quiere obtener sinergia, sabe que, es la única forma, es, es superar eso, superar ese miedo, nunca temas negocios, y de ahí vamos a cerrar, cerrar, resultados, no arreglo, escribir, escribir esa victoria, escribir la victoria, todos estos puntos, están, se los muestro, para que seamos, consciente, de eso, esa pasión, la pongo en cada uno, de esos, puntos, en cada uno, de esos pasos, no me hace falta, tener pasión, por lo que yo quiero lograr, no, y lo más lindo de todo, es que, cuando, yo estoy trabajando, en esto, vos siempre vas a estar, con la posibilidad, de que, la, la persona, con la que yo estoy, le estoy dando, hincapié, le estoy poniendo pasión, va a estar mucho más conectada, conmigo, este, se va a sentir, se va, va a haber esa conexión, voy a lograr, más conexiones, eso es lo que yo tengo, este, que lograr, no se olviden, siempre negociamos, con una, nunca negociamos, con una persona, por una sola vez, la mayoría de las veces, negociamos, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, el promedio, siete veces, piensen, a no ser que, bueno, este, te vendí un auto, lo compraste, y, y lo estoy vendiendo, en otro estado, en otro, en otra provincia, no, no, nunca más, y bueno, puede pasar, si la veo, o si lo veo, a esa persona, nuevamente, eh, te acordás, qué sé yo, qué sé yo, y bueno, y si sale una oportunidad, eso, eso, cómo, cómo obtengo la suerte, en el, al negociar, la suerte la obtengo, justamente, justamente, conociendo gente, gente dice, no, no, la suerte no se conoce, ah, no, no, bueno, fijate los buenos negociadores, que hacen, conocen gente, conocen networking, 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 porque, porque ahí está, ahí está, el gozo, y para los que quieran hacer networking, mi nombre es Pablo Linzwein, experto en negociación, estoy acá, en el Instituto de Negociación, acá en Pittsburgh, Pensilvania, acá, les muestro, estudié, empecé a estudiar en la Universidad de Córdoba, me fui a la Universidad de Metropolitan, en Manchester, y de ahí, me vine a la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, más importante, que eso siempre digo, es, los clientes con los que trabajamos, las cosas que estamos haciendo, hace más de 20 años, ah, así que bueno, con eso, vamos al punto 4, respeto, ¿por qué es, es clave, el respeto, no es cierto, esa honestidad, son valores que deben generarse, en una forma de doble vía, no es cierto, no, que, que caiga el otro en la tentación, de ser honesto conmigo, no de mentirme, pero si yo miento, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Estábamos en una, una negociación, con un empresario, que, que estaba siendo defraudado, estaba siendo defraudado, y, y la, y la, la reacción, de él, este, era, generar algo que era, de cierto, poco respetable, muy poco respetable, no es cierto, era, era agarrar y decir, pero más si, voy a hacer esto, esto, lo otro, ¿y qué pasa si el otro, te lo hace a vos? Eh, no me importa, no, no, pero, pero, se, se, se eleva de una forma, la animosidad, el conflicto, que después no se puede volver atrás, si alguien miente, si alguien me es deshonesto, si alguien no me respeta, no me conviene a mí, jugar con el mismo juego, porque juego al juego de él, el ignorante juega con el mismo juego, porque uno sabe, el, el próximo nivel, entonces, siempre piensen, si alguien no me está respetando, qué lástima, qué lástima, que, que, que estemos interactuando así, no, 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 y yo sé que, es mucho más fácil decir, pero vos, que te creo, yo sé que es mucho más fácil, descargarse, descargarse, pero, ¿y de qué te sirve? Pensa, ¿de qué te sirve? De nada, de nada, se empeora, nunca al negociar, no se apaga fuego con fuego, yo estaba con un panamenio, una persona en Panamá, me llama un empresario, estábamos trabajando en un, en una, en un deal, en una, en una, en una operación, y me llama, por otro problema, un problema totalmente distinto, con una, una persona, que tenía él a cargo, un empleo de él, que, de golpe, estuvo haciendo varias cosas, y estuvo generando otros negocios, donde él estaba furioso, 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 bueno, lo primero es que no apagues fuego con fuego, porque él hizo eso mal, de vos, si vos haces mal de él, él va a poder hablar con otra gente, de que vos hiciste esto mal, y se dio cuenta, siempre, siempre tenemos que ver, el respeto, el honor, el apellido de ustedes, no se lo deben a nadie, sino se lo deben a su abuelo, entonces, respeten a sus abuelos, respeten a su familia, no cometan el error, de irse, por otras ramas, de hacer cosas, por el hecho de, ganar ventaja, porque eso, no te lleva a ningún lado, sigamos acá entonces, porque hablamos, de ser firme, y flexible, ¿no es cierto? a nadie, le va a molestar, que sea firme, con tus metas, o no, pregúntense, a nadie le molesta eso, pero, que sea firme, con tus metas, pero si le va a molestar, que no sea flexible, con lo que, con, con escuchar a la otra persona, con, una apertura mental, con la información, que estás compartiendo, con, la posibilidad, de que, ellos tengan otra forma, de solucionar, el mismo problema, y que sea mejor, entonces, eso sí molesta, entonces, yo tengo que ser firme, ¿no es cierto? firme en esto, firme en mis metas, firme en mis objetivos, pero flexible, con esa información, con esa apertura mental, con la posibilidad, de generar sinergia, de buscar nuestras oportunidades, de escuchar a otra gente, eso, esto es un hábito, fantástico, este, es de, el profesor, Michael Willner, de la Universidad de Harvard, él, estuvo dando clases, en la Universidad de Harvard, por los últimos 40 años, este, creo que, vale muchísimo la pena, cómo, cómo conjuga estos dos, la verdad, porque por lo general, siempre nos gusta, una palabra, pero conjuga los dos, nos muestra, el poder que tiene, este, jugar, darnos cuenta, que hay dos cosas, hay que, que, que firme y flexible, pero, juegan en la negociación, es un camino de dos vías, este, acá está, página 79, les recomiendo, marquen el libro, escríbanlo al libro, subrayenlo, este, el libro es, un manual para ustedes, utilícenlo, continuamente, y para todos los que quieren, este, tenerlo en audio, está en audio, está en, en Amazon, lo pueden conseguir en, en el audio, lo pueden escuchar, en el audio, tiene este suplemento, tiene un suplemento, muy, muy bueno, donde vas a tener, distintas fotos, vas a tener, distintas cosas, que también están en el libro, pero te va a ayudar, y la persona que, que está en el libro, va a estar continuamente, en referencia, es muy, muy bueno, creo son unas, unas treinta y pico de páginas, ¿no? que es un PDF, es fantástico, acuérdense, está en Amazon, les insisto, porque, ustedes, muchos de ustedes saben, una de las mejores inversiones, que, que uno hace, es no solo, leer un libro, pero vivirlo, tener más de mil videos, discutirlo con todos, con todos, estos otros ejecutivos, de todas partes del mundo, todos los martes, fíjense, este es otro que pone, ser, práctico, y creativo, ¿no? me enojo, porque yo quería una ensala de fruta, no, quería, pero, los limones, tengo tantos limones, pero en vez de estar enojado, por tantos limones, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar, cortarlos, preparar, y utilizar la oportunidad, de hacer limonada, y, y, con esa limonada, este, ir a obtener, este, cambiar eso, por otras, por otras frutas, entonces, está, tengo que ser práctico, pero también tengo que ser creativo, tengo que buscar diferentes ópticas, tengo que utilizar, tengo que convertirme, en ese, motor de encontrar, valor, valor, muchos dicen, no, porque, en toda negociación, el método de Harvard habla de que, tenemos que encontrar valor, y bueno, pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Ahí está, busquemos ser prácticos, busquemos ser creativos, luchemos por eso, veamos, en ese problema en que yo estoy, bueno, este, no seamos tan duros, con nosotros mismos, veamos, cuáles son, la, cuál es la parte positiva, de esto, y hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir, muchísimos de ustedes, ¿cuándo nos conocimos? En la pandemia, en la pandemia, nos conocimos o no, y, porque en la pandemia fue cuando dije, bueno, si la gente ahora está más acostumbrada, nosotros siempre utilizamos Zoom, ¿no? Pero la gente nos decía, no, yo hago, yo uso Skype, yo uso este, el otro, y en la pandemia, no sé, pero hasta mi hijo, todo el mundo utiliza Zoom, mi madre en Argentina utiliza Zoom, entonces, empezamos todos, bueno, hagamos, hagamos estas charlas, hagamos este masterclass, ¿no es cierto? Y eso es fantástico, hoy en día nos conocemos, hoy en día, ustedes se han escuchado con gente de otros continentes, gracias a eso, hemos utilizado, en forma práctica, usamos la creatividad, que no hay que ser muy inteligente, y ya está, y lo tenemos, en toda negociación tenemos que estar buscando, buscando eso, para el que no se ha suscrito todavía, está acá, en el YouTube, por favor, no se olviden, suscríbanse, todos los días sale un video, y yo les quiero mostrar esto, porque hay muchos que me dicen, oh, no sabía que era tan, en el, en el Instituto de Negociación, en el canal exclusivo, ¿no es cierto?, de negociación, que tenemos en castellano, en YouTube, ¿no es cierto?, van y buscan Pablo Linswine, o Instituto de Negociación, van a ver ahí, todos los masterclass, van a ver videos sobre Harvard, videos sobre cómo escuchar mejor, Vatna, ¿quieren escuchar Vatna?, van y vean Vatna, van y escriben Vatna, y les va a aparecer, van y escriben, este, cómo prepararme, les va a aparecer, como, los temas que quieran, los mejores libros de negociación, este, comentarios, resúmenes, están todos, están todos, no nos falta ninguno, lo estamos continuamente, este, haciendo, o sea que, vale la pena, que estén suscriptos, y inviten a otros ejecutivos, porque, cuando ellos vean esto, que tiene valor, este, van a, van a sumarse con ustedes, a hacer esto, fíjense, el punto siete, tranquilo, y alerta, fíjense, qué interesante es, saben cuál es el ejemplo, que da un cirujano, que te va a operar el corazón, qué es lo que vos querés, vos que vos deseas, que sea tranquilo, ¿no es cierto?, pero que sea sereno, si no, pero también, si yo me estoy yendo, si mi corazón, no está funcionando bien, sepa, ponerse alerta, entonces, en toda negociación, tengo que ser tranquilo, pero si me, me están pasando a buscar, si me están mintiendo, si me están engañando, si me están usando algo, tengo que estar alerta, no simplemente ser pasivo, eso es sereno, es lo que yo tengo que ser activo, y tengo que entender y leer, y crear ese proceso, para mejorar como negociado, entonces tengo que ser tranquilo, pero también tengo que estar alerta, a cada señal, y vamos a ver más y más, todas las partes de las señales, este, del cuerpo, no verbales, estamos haciendo videos, los van a ver, este, les recomiendo, ayuda muchísimo, muchísimo, si los digo, estábamos en una negociación, la semana pasada, este, bueno, uno de estos días, y una, y una interacción que hubo, entre un ejecutivo, y una de las personas, que era la persona clave para nosotros, este, entre el CEO, y la persona clave para nosotros, no fue buena, inmediatamente, inmediatamente, yo me di cuenta, están en la, esta empresa está en Texas, inmediatamente, yo me di cuenta, inmediatamente, me di cuenta, y cuando hablé con la gente mía, le dije, ¿vos viste eso? No, no, no viste cuando, y eso, nos hizo ver, algo muy importante, para la negociación, ¿no? algo muy simple, no tiene nada que ver, con lo que estábamos negociando, pero si nos dimos cuenta, cómo podemos, obtener, y proponer, algo mucho, más, importante, entonces, estén alertas, a todos esos, a todas esas señales, estén alerta, en la parte verbal, ¿no es cierto? en lo no verbal, ¿no es cierto? en las palabras que usan, la forma, de, de, de hablar con ustedes, siempre tenemos que estar alerta, en todo eso, ¿por qué? porque justamente, es la empática, historia persuasiva, como le decíamos recién, tengo que comprender, todo primero, busquemos comprender, una vez que yo comprendo al otro, que yo comprendo, y yo puedo identificar, cuál es el dolor, y ya puedo empezar a entender, ahí, doy la propuesta mía, ahí le doy opciones, porque el otro, no quiere escuchar, como dicen en Argentina, las gansadas que tengo, las gansadas, las mentiras, o las ideas, por tener ideas, nadie quiere escuchar, ideas por tener ideas, pero, cuando una idea, yo te la digo, con tus palabras, así no estés de acuerdo, me vas a decir, oh mira, qué bueno lo que decís, pero no, no es exactamente eso, lo que yo quería decir, ¿por qué? porque te lo dije, con tus palabras, porque entendí, porque respetas, por lo menos el hecho, de que yo, te escuché, y eso es lo que vale, entonces, cuando hay pido, tiene valor, los dos, le demos valor a eso, pido, y de ahí siempre, siempre hay que cerrar gente, estar cerrando, tenemos que estar cerrando, una hora, 45 minutos, media hora, puedo llevarle, estas tres etapas, pum, 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 y de ahí vamos, y de ahí vamos al, 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 al de la noche, ¿cierto? al hábito de esta noche, que es paciente y provocativo, ¿cierto? hay que, momentos para ser pacientes, y no reaccionar, y otras oportunidades, es importante ser provocativos, entonces, yo puedo ser paciente, en darte mis propuestas, o no, ser paciente, en darte las propuestas, en darte las opciones, que esto, que lo otro, pero si vos te equivocas, y vos te crees, que yo voy a estar, en forma pasiva, yo voy a saltar, y voy a decir, mira, si no tenemos el arreglo, yo hago tal cosa, o no, entonces, yo tengo que ser paciente, y provocativo, te tengo que pedir, ¿cuántas veces ustedes, dígame, y ponganlo en el chat, ¿cuántas veces ustedes, han estado en una negociación, donde ustedes, han sido muy hábiles, pero no pidieron, y el otro, dice, bueno, pero, no sé, no sé, yo no sé si todavía está listo, lo que ellos ofrecen, no, no sé, bueno, a lo mejor me va a escribir después, me manda un email, ah, seguro que me manda una propuesta, porque fui tan tonto, que no hablé, fui tan tonto, que no le pedí, todos creemos, no, no, pero ellos se van a dar cuenta, si yo se lo dije, si lo estamos hablando, una serie, sí, totalmente, gracias por tu honestidad, Norita, es así, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, tenemos que ir preparados, en el momento, en que ustedes se den cuenta, que esa necesidad, que ese deseo, de pedir, para que te reboten, de pedir, para que te digan que sí, o que no, que lo sientas, como parte del juego, como parte de que, si yo no, si yo no pido acá, no, el proceso no sigue, me estanqué, estoy estancado, que si yo te digo, estás estancado, o estás estancada, te vas a sentir mal, no te va a gustar, vas a decir, ah, bueno, por lo menos vas a seguir, y así lo sigas, no tan bien, pero sigas, el resultado es mostrar, es comparar los resultados tuyos, con otros resultados, todo el mundo compara, entonces, antes que vos me compares a mí, con algo que yo no me, que no quiero que me compare, no me interesa, yo quiero compararte, comparar los resultados, con alguien que vos quieres, que me compares, y de ahí el no arreglo, como usan los políticos, los políticos que aquí usan, no arreglo siempre, si ustedes no me votan a mí, se va a ir con este, y este otro, les va a hacer esto, les va a hacer lo otro, el que no me vota, entonces, es el miedo, 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 y escribir la victoria, nunca festejen adelante del otro, festejar tu victoria, es lo peor que puedes hacer, pero cuando vos te preparas, para festejar la victoria del otro, la implementación mejora, el cierre mejora, hay gente que ni siquiera sabe, que cierra, y el hecho de que vos, se le, bueno gente, una vez más, una vez más, hemos terminado el masterclass, acuérdense de esto, 85% más de posibilidad de éxito, si tienes confianza y seguridad, los hábitos, lo estamos viendo, para justamente, para tener más confianza, y seguridad en nosotros, así que, los felicito, por participar, tenemos que seguir participando, no se olviden, esta semana, cada uno de ustedes, tiene la obligación, de hacer una reunión, con ustedes, una reunión, con ustedes, y no se mientan, no, no, que estoy tan ocupado, que estoy tan ocupada, no se mientan entre ustedes, hagan con ustedes mismos, una reunión, y digan, qué es lo que yo, voy a lograr este año, en qué yo me comprometa, en qué voy a ser mejor, como líderes, siempre les conviene, negociar, persuadir, influir, mejor, día a día, como líderes, como líderes de su familia, como líderes de su empresa, como líderes de cualquier tipo, de trabajo, hagan la reunión con ustedes, piensen, vean estos hábitos, que los va a hacer, mejores líderes, un fuerte abrazo, como líderes de su familia, como líderes de su familia, como líderes de su familia,